La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, seguimos en nuestra serie de mujeres excepcionales, mujeres sobresalientes que son un orgullo para Colombia y que están dejando una huella muy profunda para que nuestro país sea mejor. Yo hoy estoy muy feliz, confieso al aire, este ha sido un programa bastante difícil de lograr porque distintas circunstancias nos habían impedido tenerlo al aire como lo queremos hoy con una mujer que abrió un campo espectacular de esperanza, de resocialización, de reconciliación, de apertura de nuevos caminos de vida para muchas mujeres en Colombia. Me da mucho gusto saludar a Johanna Mamón. Bienvenida, Johanna. ¡Qué dicha que estés aquí! Muchísimas gracias. Lo mismo, qué dicha estar acá. Y qué dicha que tengamos este programa al aire en el día de hoy. La historia de Johanna es espectacular. Una carrera súper exitosa en la televisión. De pronto siente un llamado para hacer un trabajo social con las reclusas a raíz de una circunstancia, como muchas ocurren en la vida, casi accidentales, que despierta un sentimiento y le permite, yo creo, como encontrar una vena y empieza a trabajar con la fundación que se ha llamado Teatro Interno, que es una fundación de acción social con obras de teatro en las cárceles. Y a partir de ahí empieza una ruta maravillosa. Así fue, ¿cierto? Como un encuentro de tu beta de liderazgo y responsabilidad social. Así fue. Fue algo casual por mi trabajo y por el personaje que estaba haciendo en ese momento. En televisión me invitaron a un evento en la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Bogotá. Y yo nunca había estado en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país. Pero una cosa es verlo en un periódico o en un noticiero y otra es muy diferente. Es estar en una cárcel, conocer el espacio, ver la realidad de una cárcel y sobre todo conocer los seres humanos que están ahí adentro. Y a raíz de ese encuentro mi vida cambió y trabajar en las cárceles se convirtió en mi pasión y en mi vida. Es mi trabajo para el resto de mi vida. Yohana, ¿ha logrado que obras clásicas y distintas obras del repertorio de teatro lleguen a las cárceles arrancaron con la Casa de Bernarda Alba? Empezamos en el 2012 con la Casa de Bernarda Alba. Después de esto quisimos hacer un festival nacional de teatro carcelario donde participaran una cárcel de cada regional de Colombia. El INPEC tiene dividida en seis regionales las cárceles. Hicimos el primer festival nacional de teatro carcelario con seis cárceles en la misma modalidad que habíamos presentado a la Casa de Bernarda Alba que era prepararla en la cárcel con un muy buen director y luego sacarla y presentarla en el mejor teatro para que la población civil pudiera ver ese trabajo de la población carcelaria. Y el INPEC te daba permiso para que las mujeres salieran de la cárcel y presentaran en un teatro sus obras. Eso ha sido para esas mujeres el reencuentro con su vida. Vuelven a tener ilusión, vuelven a tener esperanza, vuelven a tener sueños. Sí, nos demoramos como ocho meses consiguiendo la autorización porque en ningún lado del Código Penitenciario está escrito que pueden salir a hacer teatro. La Casa de Bernarda Alba no aparece en ningún inciso del Código Penal. Exacto, entonces fueron ocho meses donde nos estudiamos ese Código Penitenciario absolutamente todo y vimos cómo sí se podía hacer y sí podíamos conseguir la autorización y se logró. Y desde ese momento el INPEC y el Ministerio de Justicia han sido dos grandes aliados en todo nuestro trabajo de estos cinco años. Todos nos lo han apoyado, cosas que parecían imposibles como sacarlas de la cárcel a presentar una obra de teatro. Se lograron cosas como hacer un restaurante adentro de una cárcel para que la gente vaya. Se logró y se han abierto muchas puertas para que haya más posibilidades de hacer proyectos innovadores en la cárcel. No es frecuente que grandes medios internacionales como el Washington Post, como la BBC se ocupen de crónicas contando cosas maravillosas de Colombia. Ahí hemos encontrado las crónicas sobre precisamente lo que mencionaba Joana, el restaurante interno. Es todo un hito, es un espectáculo. Y Joana nos va a contar, es el restaurante que montaron con tu liderazgo las reclusas de la cárcel de San Diego en Cartagena. Sí, es el restaurante interno. Lo abrimos al público el 15 de diciembre y ha sido una experiencia increíble. Ha tenido un reconocimiento nacional e internacional impresionante. El Washington Post, la BBC, CNN, canales italianos, franceses. Han estado muy involucrados en esto. Joana, conseguiste un grupo de los mejores chefs de Colombia que donaran sus recetas. Sí. Entrenaron a las reclusas. Sí. Eso fue maravilloso porque involucramos no solo a los mejores chefs, sino también a entidades públicas, a entidades privadas, a personas normales, común y corriente. Entonces, ver como toda esta gente motivada y apoyando un proyecto de la cárcel fue un proceso espectacular. Y eso fue lo que logró que en dos meses este proyecto saliera adelante. En octubre empezamos a construirlo y en diciembre ya lo abrimos al público. Cooperación Internacional también, el BID también estuvo ahí apoyándonos. Entonces, ver todas esas entidades en pro de la población carcelaria era realmente maravilloso. Lo de los chefs fue increíble. Tuvimos los mejores chefs, Harry Sazón, Coldo Miranda, Juan Felipe Camacho, Mila, Charlie Otero. Qué delicia. Ahí está más hasta los postres, pues. Los postres. Todo es delicioso y todos los capacitaron, estuvieron con ellas, les enseñaron a hacer esto, nos donaron muchas cosas de la cocina, de implementos de cocina. Fue un apoyo importantísimo. Para nuestros televidentes, Joana, eso queda dentro de la cárcel. Por eso se llama interno. Habilitaron, ¿eso cómo fue? Habilitaron una de las salas de la cárcel. Habilitamos un, o sea, esto es como una casa, porque queda dentro de la ciudad vieja, y es como si fuera una casa, y como si fuera un parqueadero al lado, tiene un espacio largo que estaba subutilizado, y le pedimos al director que nos dejara hacer ahí el restaurante, y ahí se hizo, pero pues es adentro de la cárcel, es en la parte interna, es la cárcel. Cuando la gente llega al restaurante, abre la puerta de un guardia. La gente entra a la cárcel. La gente entra a la cárcel. Es decir, el primer encuentro no es con un metre, sino con un guardia del INPEC. Así es. Y la gente ingresa a la cárcel de San Diego. Ellas no pueden salir. Ellas no pueden salir, aunque las que están trabajando ahí son de mínima seguridad, eso quiere decir que ya van a salir en libertad. Ok. Entonces, eso, uno, primero para que no haya ningún riesgo, y dos, para que haya rotación, y lo que nosotros queremos con ese restaurante es que ellas tengan herramientas para cuando recuperen su libertad. Es como una preparación para la libertad, lo que pasa en el restaurante. Y se ven, además, hermosísimas. Son divinas. María Luisa Ortiz, la diseñadora, que es maravillosa. Ella diseñó los uniformes, ¿cierto? Sí. Unos uniformes negros con unas cintas como fucsia, como rosa. Sí, son espectaculares, divinas. Y lo diseñó María Luisa, y ellas, al momento de atender a la gente, se ponen sus uniformes, y ese es como el, digamos, el código de identidad del vestido del restaurante. Sí. ¿Cómo las entrenaron? ¿Cómo fue ese proceso, Johanna? Estuvieron, mira, para este restaurante no solamente capacitamos a las 15 personas que trabajan en el restaurante, a las 15 internas, sino capacitamos en su totalidad a las 180 mujeres de la cárcel de San Diego. Porque así fueran las de mínima seguridad que iban a estar trabajando ahí, igual es un proyecto de la cárcel y para la cárcel. Entonces, queríamos que todas sintieran que era su proyecto y que todas están involucradas en este proyecto. Correcto. Entonces, unas se capacitaron en servicio al cliente, otras en cocina, otras en panadería. Les hicimos una huerta productiva, entonces otras estaban en huerta. Y tienen la huerta. Tienen la huerta. Otras estaban en creación de empresa, en emprendimiento, en educación financiera. Todas estuvieron en algo. Por ejemplo, algunos de los productos que se utilizan para la receta son de la propia huerta que ellas tienen. Sí. Y ellas, en esos ciclos, cada una fue escogiendo que les gustaba más. Sí. Obviamente, primero, en la cocina todas se han que aprender de todo. Ya después, ahora sí, ya dejamos que cada una haga lo que quiera, en lo que más lo disfruta. O sea, había unas que, las mochilas, por ejemplo. Ellas hacen mochilas. Hace muchos años son muy conocidas las mochilas de esa cárcel. Y lo que hicimos fue coger un grupo, las que hacen mochilas, y formarles una empresa. Formalizarles su negocio, mejor dicho. Les dimos talleres de creación de empresa, de educación financiera. Y les montamos una EAT, una empresa asociativa de trabajo. Entonces, ellas ya tienen hoy su empresa, que se llama Artesanías de San Diego. Es espectacular. Venden las mochilas en el restaurante. Tienen su datáfono. Les entra la cuenta, la plata a su cuenta. Para que no manejen efectivo. Para que no manejen efectivo. Y empiecen a ahorrar y a tener un capital para cuando salgan de la cárcel ahí. Aparte del conocimiento y la empresa que ya les queda para siempre, pues van a tener sus ahorros. Claro, porque es que cuando salen de la cárcel es muy distinto tener un entrenamiento en un oficio, tener un sueño, tener una ilusión de vida y tener unos pesitos que salir a un mundo que encontrarán seguramente muy inhóspito y muy difícil. Así es. Esa es la mayor dificultad o la mayor barrera que hay que superar, creo. Y es que obviamente los internos, los presos están estigmatizados. Y así hayan cumplido su condena, quedan estigmatizados y queda su pasado judicial, que se les demoran años en borrárselos del sistema, si es que se les borran. Entonces es muy difícil para ellos conseguir trabajo y realmente conseguir una segunda oportunidad. Por eso la fundación hace dos años trabaja con el Ministerio de Justicia, el de Justicia, el INPEC, y con el subsidio en un espacio que se llama Casa Libertad. Casa Libertad. Sí, es una casa que queda en el centro, era una casa de gacha. ¿En Bogotá o en Campo? En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Casa Libertad. Casa Libertad. Y ahí estamos las cuatro entidades. Y es para generar oportunidades para las personas que salen de la cárcel. Entonces les fomentamos su emprendimiento, también tienen empleabilidad. Diseñamos una línea de crédito solo para pospenados, para apoyarles con sus emprendimientos. Y está funcionando la línea de crédito. Y está funcionando. Y eso nació a raíz de lo difícil que es. De verdad, cuando salen de la cárcel, salen felices porque salieron, pero de verdad no saben lo difícil que le van a pasar afuera. Y es un círculo. A uno lo meten en la cárcel, hay una resusalización supuestamente, que no pasa en muchos casos. Salen en libertad, buscan una oportunidad, no la encuentran, reinciden. Reinciden. Entonces es un círculo que nunca se acaba, a no ser que nosotros, las personas que estamos afuera, hagamos algo. Porque somos nosotros los que tenemos que darles una oportunidad. Ya cumplieron su condena. Ya. Hay que darles una segunda oportunidad. Esa es la dimensión maravillosa de este trabajo que ha liderado Johanna Bahamón. Como han dicho los clásicos, desde los inicios del derecho penal, el sentido de las penas y la cárcel es que se puedan resocializar, para que se puedan reinsertar en la sociedad de manera productiva. Lo que hemos tenido en Colombia de manera dolorosamente generalizada son cárceles que se convierten en escuelas de crimen, en profundización, en el bajo mundo. Por eso es tan importante esta iniciativa, porque es realmente lograr que se abran nuevos horizontes. Ya regresamos en el segundo segmento con Johanna Bahamón y esta apertura de oportunidades en Colombia. Después de estos mensajes. Pues fue muy emocionante ver en la BBC, en los grandes medios internacionales, la crónica sobre el restaurante interno que Johanna Bahamón y su equipo montaron con las reclusas de la cárcel de San Diego en Cartagena. ¿Qué sigue en los proyectos, en otras cárceles? ¿Qué otras cosas vienen? En esta línea, nosotros tenemos en la fundación tres líneas de acción. Una es crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal y espiritual de ellos, y el apoyo a rehabilitación de adicciones. Para que superen adicciones a la droga, al alcoholismo, pero también para que se quieran. Y para que acepten nada más. Es una etapa de aceptación, de introspección, de interiorización, de aceptar que esa es la realidad. O sea, ya no hay nada que hacer. Ahí están. Entonces, vamos a ver cómo se puede manejar lo mejor posible. El segundo es arte interno, que ya es la segunda etapa, ya es la exteriorización de estos sentimientos por medio del arte, del teatro, de la música y las artes plásticas. ¿Teatro? Música. Música. Y artes plásticas. Y artes plásticas. Teatro. ¿Cuál es la última obra que hiciste? La última obra fue hace un mes, en el Teatro Colsubsidio, con personas pospenadas, que ya recuperaron su libertad. Pospenadas, mujeres que estaban en las cárceles y salieron. Hombres y mujeres que ya recuperaron su libertad, que están en Casa Libertad. Y fue una obra que hicimos con el Ministerio, con el subsidio y el INPEC, en donde participaban cinco personas que habían estado en la cárcel y cinco civiles que no habían estado en la cárcel. ¿Qué obra fue? Se llamaba Segundas Oportunidades. Segundas Oportunidades. Entonces, cada uno escribió su historia. Ah, es una obra escrita por ellos. Guiones de ellos, textos de ellos. Sí, 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 es espectacular. Entonces, cada uno cuenta su historia y se la contaban en parejas. Entonces, por ejemplo, están los cinco pospenados sentados y atrás estábamos cinco civiles acompañando la narración de lo que ellos estaban contando. Y ellos en el teatro contaban cada una de esas historias. Y en algún momento se contaron de aparejas, el pospenado, que era su historia, y en algunos momentos lo acompañábamos la persona que estaba atrás. Eran cinco pospenados, en donde estuvo Adrián Arango también, ella nos ayudó con toda la parte de escritura de las historias de ellos. Y estaban de civiles, estaban Natalia Reyes, Nicolás Montero, que fue un apoyo espectacular. Es un gran actor, además, todo un gestor cultural que está haciendo una gran tarea. Impresionante. Antanas Mocus. Antanas Mocus. Jorge Franco, que fue también... El autor de Rosario Tujeras. Es espectacular. Él también nos ayudó con el guión, él nos revisó las historias de cada una. Y yo. Qué maravilla, eso sí era la nómina. Recibí un libro bellísimo que me mandó Carlos Duque, de un trabajo que también hicieron. De fotografía. De fotografía, que también es arte. Espectacular, claro. Y con un contenido hermoso, porque les preguntaban, era como sus sueños, los lugares en los que quisieran estar. Qué cosa más linda. Fue espectacular, espectacular. Cumplirle sus sueños, si fuera por un momento o así fuera algo como lo hizo él, fue muy lindo. Ellos estuvieron felices. Aparte, aprendieron, porque también les dieron taller de fotografía, que eso fue maravilloso. Ellos mismos también tomaron fotos, tomaron unas fotos divinas. Entonces, fue un taller que ellos pasaron felices. Bueno, Giovanna, entonces, segundo componente es arte, en esas tres dimensiones. Y nuestra tercera línea de acción es trabajo interno, que eso es el restaurante, por ejemplo, que es toda la parte de productividad. Que las cárceles no sean solamente centros de reclusión, sino centros productivos. Ahí entra el restaurante. Y ahí está el restaurante. ¿Y qué más sigue en esa línea? Ahora vienen dos proyectos productivos nuevos. Es una peluquería. ¿Una peluquería? En la cárcel de Armenia, en la cárcel de mujeres de Armenia. Va a ser abierta al público también. Bien. Fantástico. Sí. Con un modelo parecido, habilitan una parte de la cárcel. Un pedazo de la cárcel que tenga un acceso, se le hace un acceso. Las entrenan a ellas. Exacto. Y también trabajan las de mínima seguridad, pero al resto se capacitan en otras cosas adentro. Por razones que saltan a la vista, yo no soy muy experto en peluquerías. Es un lugar que visito poco, pero van a hacer de todo. Van a ofrecerles corte. De todo y con los mejores también, así como el restaurante tuvimos a los mejores chefs, aquí vamos a tener a los mejores también de maquillaje, de pelo, de todo. Qué maravilla. Las van a entrenar. Sí. Y eso es en la cárcel de Armenia. Sí. Y ahí lo que queremos es que sea una EAT desde el principio. O sea, que la peluquería sea una empresa de ellas. Además, va a ser divino porque va a ser con guardias. Van a ser cuatro guardias que están en este proyecto. Con las internas, entonces la EAT, la empresa, va a ser de ellas. Guardias con internas. Eso es lo más lindo de ese proyecto, es que estén juntos en este proyecto productivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno tenga una diferente modalidad, porque eso es algo nuevo, y ver cómo funcionan mejor estos proyectos donde se encuentran la población carcelaria y la civil. Pero eso es espectacular, porque además me imagino que va a tejer unos sentimientos y una fraternidad muy bella entre la guardia y las reclusas. Y el otro que también ya están dando es otro restaurante en la cárcel de Río Hacha. La cárcel de Río Hacha es la cárcel más hacinada de las 136 cárceles. Qué tragedia, ¿no? Ese hacinamiento carcelario. Es una cárcel para 90 personas y hay 536. Qué horror. Es la cárcel más hacinada, ahí lo vamos a hacer, pero el restaurante va a ser la cárcel que va al frente de la playa. Entonces, el restaurante lo vamos a hacer en la playa. ¿En la playa? En la playa. Y entonces, ellos van a tener un permiso para estar en la playa. Ellos van a tener un permiso para pasar la calle y estar en la playa. Qué maravilla. Y van a escoger, me imagino, los que ya estén a punto de salir. Los que estén a punto de salir. Los de buen comportamiento. Exactamente. ¿Y en la playa van a atender...? Vamos ahí a tener un restaurante. Estamos en esa, estamos como definiendo ahora, pero yo creo que hacer una pizzería. Escogiendo el menú, digamos. Sí, yo creo que lo más seguro es que hacer una pizzería. Y vamos a hacer también sus artesanías, porque hacer unas artesanías espectaculares, las vamos a vender también ahí en ese espacio. Eso es lo que viene... Eso es lo que ya están dando de proyectos así parecidos al restaurante. O sea, este año, esas dos ya están abiertas al público. Pero digamos hoy, un día normal en la vida de Joana Bamón y de la Fundación. Está abierto el restaurante de Cartagena. Claro. Están ellas haciendo su tarea todos los días, sus platos, atienden sus clientes. Está abierta Casa Libertad. Llegan todos los pospenados, se entrenan, reciben todos estos servicios. Está en curso el montaje de todos los temas de teatro. Están en el proceso de abrir en Río Hacha y en el proceso de abrir en la peluquería en Armenia. Están gestionando recursos para nuevos proyectos. Lo de teatro, el Festival Iberoamericano de Teatro tiene una obra de ustedes. Sí. Nuestro Festival Nacional de Teatro Carcelario, ya llevamos dos, empezamos ahora el tercero, lo hacemos cada dos años para que coincida con el Festival Iberoamericano. Y el que gana de nuestras obras, que son seis los que participan, seis cárceles, se viene a Bogotá y se presenta en el Festival Iberoamericano. Afortunadamente hemos contado con ese apoyo en los dos festivales y nos dejan siempre un espacio para presentar la cárcel ganadora de nuestro festival. ¿Y cómo compiten entre las cárceles? ¿Presentan y hay un jurado? Hay un jurado, el jurado va a las seis cárceles. Todas se presentan igual afuera de la cárcel en un teatro de su ciudad. Y después, la primera vez ganó, por ejemplo, Cali. La segunda ganó Armenia y eran 25 niñas. Ahí tuvimos toda la... ¿25 niñas en escena? Sí. Ahora, de gran exigencia, 25 en escena. Y el traslado, porque por cada niña tienen que bajar dos guardias. Entonces ahí tuvimos todo el apoyo del INPEC, que nos dio un avión para traérnoslas al Iberoamericano, que se presentaran y se devolvieran. Qué bonito, Johanna. Esas niñas son distintas, ¿cierto? Después de ese proceso, son distintas en la medida en que dejan atrás muchas tristezas, muchos pesares. Todos somos distintos. Todos, ellas y nosotros, los que trabajamos en la fundación. Todo el equipo de la fundación. Y nos transformamos con ellas. Es algo que nos hace crecer a ambos, a nosotros y a ellas. Es un trabajo que transforma, que sana, que hace crecer el corazón a ambos. No es solamente nosotros trabajando por ellos, sino ellos también hacen mucho por nosotros, porque cualquier persona que entre a la fundación le cambia la vida y sobre todo le da un sentido diferente a su vida. Y eso es muy valioso. Me imagino que nuestros televidentes están viendo cómo le brillan los ojos a Johanna cada vez que habla de un nuevo proyecto, de un nuevo paso. Y aparte de todo esto, tienes un hermoso rol de madre. Sí, tengo dos hijos espectaculares. Simón, que tiene ocho años. Mía, que tiene un año. Pero parece como de tres. Es gigante, es como así de grande, es gigante. Y Simón y Mía te acompañan y están contigo. Me acompañan, me acompañan todo el tiempo. Mía, desde que estaba en la barriga, creo que tres días antes de que Mía naciera, yo estaba en la cárcel de Armenia casualmente, me acuerdo, porque estábamos en pleno segundo festival. Tres días antes. O sea, eso es ya la víspera del parto. Y Simón, pues obviamente lo ha vivido mucho más. Simón tiene ocho años, llevo cinco años trabajando en la cárcel. Entonces, para él es muy, pues lo conoce perfectamente. Pasamos Navidad ya. Siempre en Navidad Simón va conmigo a la cárcel del Buen Pastor, por ejemplo. Él sabe que el trabajo de su mamá es lo que es. A él le preguntan en el colegio, ¿tu papá qué hace? Se canta y tu mamá está en la cárcel. Por lo menos, no digas que estoy, que trabajo, por lo menos. Es divino. Y para él es normal. Él le fascina. Además, todos los internos siempre le mandan algún regalito, una pulserita hechas por ellos o lo que sea. Y a él le fascina. Para mí, por lo menos, me siento muy afortunada de poder compartir esos espacios con ellos porque es mi trabajo y es mi vida. Yo amo ese trabajo mío. Es mi pasión. Es lo que me hace feliz. Y que ellos lo puedan compartir conmigo es una alegría. En Cartagena, mía ya ha ido a la cárcel de Cartagena, por ejemplo. Mía estuvo en la inauguración del restaurante. Mía entra a la parte interna y entonces ahí todo el mundo juega con los niños. Es parte de mi vida. Qué felicidad. Qué cosa más bella. Se nos va tan rápido el tiempo aquí, Joana. Ya me indica el productor que tenemos que acabar a nuestros televidentes. Les digo, este es el propósito de esta serie. Con mujeres excepcionales. Con mujeres sobresalientes que efectivamente, con su inspiración, con su lucha, con su pasión, con su trabajo, con su talento, con su generosidad, logran que el mundo sea mejor. Joana, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Y gracias por lo que haces día a día en este campo tan bello. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por apoyar las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades. Joana, vamos a ustedes. Mil gracias por habernos acompañado en esta serie especial, en la otra cara de la moneda. Aquí estaremos mañana, en nuestro horario habitual, a partir de las 10 de la noche. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Universidad Sergio Arboleda presentó A partir de las 10 de la noche. La Universidad Jennifer Arboleda presentó Gracias.